El coordinador de derechos humanos en Los Cabos destacó que al cierre del 2013 esta dependencia recibió alrededor de 90 quejas de las cuales 33 fueron por abuso de autoridad por parte de la policía ministerial, 17 de la policía municipal y 5 por parte de elementos de la policía estatal, añadió que en total se ofrecieron 402 asesorías. Jesús González aseveró que dentro de los retos para este año están tener un representante de los derechos humanos en las delegaciones de la zona rural y poder atender a la población de aquellas comunidades. En 90 quejas tuvimos en todo el año, respecto de que la zona norte pues tenemos un poquito abandonado, la Riviera, Santiago, esa parte de ahí, porque no tenemos un vehículo confiable como para arribarnos a ir hasta esas partes para allá y pues esa zona no tenemos. Si no hubo la, cuando hay alguna queja o hay una asesoría pues tienen que trasladarse desde hasta acá. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toro. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que generen un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador, Isaías González Cuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!